Este es el panorama que se presenta en la vía de la vereda del Salto, motivo por el que la comunidad viene presentando quejas. La Administración Municipal dio respuesta sobre las intervenciones que han realizado en los últimos años. En los últimos cinco años la Administración Municipal del Santuario ha realizado inversiones al sector del Salto por valor de 960 millones de pesos para un total de 872 metros de placa huella y además realizado con vites 10 unidades para un total de 40 millones de pesos. La inversión que ha realizado la Administración Municipal del Santuario se aproxima a los mil millones de pesos a casi los tres kilómetros de vía rural del sector del Salto. Cabe resaltar que según la Administración Municipal es una de las veredas con mayores tramos de placa huella pero se espera que en los próximos días en compañía de la Junta de Acción Comunal se realice la atención de los puntos críticos. Con respecto al estado actual de la vía rural podemos decir que el invierno que empieza en mayo y está finalizando ahora en julio no se han podido realizar convites y mejoras sobre esta red terciada. Estamos esperando que haya una mejor nivelación del clima posterior de esto con la Junta de Acción Comunal realizar la atención de los puntos críticos de dicho sector.